Inicio de semana y en casi todos los colegios ya hay escuelas comienza la labor de los chicuelos de los jóvenes que van y vienen para su universidad, su colegio, su escuela que a todos los bendiga el Señor que a todos el Señor les dé una luz como esta bella luz del Evangelio de hoy del Evangelio de San Marcos, capítulo VI versículos 53 a 56 En aquel tiempo, terminada la travesía Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y desembarcaron Apenas desembarcaron, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús le llevaba a los enfermos en camilla En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto y los que lo tocaban, se curaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y todos los que lo tocaban todos los que se acercaban a Él quedaban sanados, quedaban curados Hoy quisiera hacer alusión a todas aquellas personas que en las escuelas, colegios establecimientos de educación de catequesis, de parroquias enseñan la Palabra de Dios Gracias profesores de religión Muchas gracias Porque, gracias a ustedes muchos niños, jóvenes prácticamente tocan al Señor lo viven lo sienten presente por eso sigan anunciando como dice el Evangelio de hoy que donde Jesús desembarcaba la gente acudía para escucharlo y tocarlo pues presentémoslo y llevémosle Jesús a todas aquellas personas Gracias catequistas que en los fines de semana y a veces en los días de semana van preparando los niños de primera comunión o las familias para el bautizo de sus hijos o aquellos que se van preparando para el matrimonio o para otros sacramentos Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Escolar el Espíritu Santo y no lo apagé el Espíritu Santo el Espíritu Santo y pendejante lo apagé el Espíritu Santo Gracias.